El colectivo de la Cooperativa de Producción y Reparación de Muebles acogió el acto provincial por el Día del Trabajador de la Industria Ligera como reconocimiento a su admirable labor durante 2017. Por ello, fue merecedor de la condición por las sendas del triunfo, movimiento emulativo que promueve la Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos. Los resultados que han ido alcanzando durante varios años consecutivamente han sido merecedores de esta tan alta condición. Es un colectivo laboral que es una nueva forma de gestión, pero que han asimilado todas las producciones, todos los compromisos productivos, igual como el resto de los trabajadores de la empresa estatal socialista. Para los trabajadores de la entidad, obtener esta condición es fruto de los resultados integrales en el ámbito económico y sindical, entre ellos el sobrecumplimiento en un 35% del plan de producción y ventas en lo que va de año. Los compromisos de la industria del mueble son grandes, puesto que tiene que tratar de garantizar todo el remozamiento, tanto de construcción nueva como de remozamiento en la parte del turismo y tratar por todos los medios de no que se produzcan gastos en el exterior pudiéndolo hacer en el patio. La jornada de celebración evidenció el entusiasmo de los trabajadores de ramo por incrementar la eficiencia, la productividad y la sustitución de importaciones. Yaremi Madero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.